A ver, cuéntenos el antecedente, cuándo levantaron información, ¿hay algún cambio en la metodología o en el perfil sociodemográfico? Y evidentemente lo que estamos esperando, ¿qué resultados obtuvieron? Sí, el estudio lo realizamos entre el 19 al 25 de mayo. Trabajó de campo directamente en la zona de la capital, fue el 19 al 22. Y bueno, los días restantes de procesamiento. Es un estudio bastante reciente, por lo tanto los datos son muy, muy actualizados. Obviamente que hay cambios, pero hay cambios de resultados, algunos más que otros. Hay unas tendencias fuertes que vamos a ver ahora. Pero no hay cambios sociodemográficos en el sentido real de la muestra, porque la muestra que nosotros aplicamos está fundamentada en los datos censales del 2018. Y bueno, es fundamental y necesario que una muestra responda a esas tendencias. Poner un ejemplo, 47% hombres, 53% mujeres. Así está, es el dato censal del último estudio que se ha hecho por el INE. Los grupos de edad es igual, lo que tiene que ver con niveles educativos. Igual, o sea, hay una proporcionalidad y hay una correspondencia entre el censo y el diseño de muestra. En lo que corresponde al trabajo de campo, la encuesta fue de 700 unidades de estudio. Igual al estudio que hicimos en el mes de abril para la Cámara de Comercio. Por lo tanto, el margen de error es igual de más o menos 3.7 y el nivel de confianza es del 95%. Es importante señalar que en estudios de esta naturaleza, tratándose de una zona urbana en la capital y lo que es el municipio de Guatemala, la muestra tiene que ser proporcional a la densidad de población de cada una de las zonas del municipio. Quiero decir con ello que zonas de mayor concentración de población tienen mayor cuota de la muestra. Zonas de menor densidad tienen menos. Por ejemplo, la zona 14, la zona 10, que oscila en unos 50, 2% poblacional, pues sería la misma proporción en lo que es la muestra. Zona 18, que tiene 28% aproximado de densidad de población, captura el 28% de la muestra. ¿Por qué ese detalle? Esto es fundamental. Las opiniones, las percepciones, la problemática, la visión del mundo varía entre las diferentes zonas. A mayor polarización económica, a mayor problemática social, a mayores y menores niveles educativos, las necesidades humanas tienden a diferenciarse y por ende tenemos que tener ese punto de equilibrio entre lo que es densidad demográfica, características culturales y diseño de la muestra. Doctor, como uno termina leyendo de todo para hacer el programa más o menos inteligible, también tiene que ver la cantidad de opciones que usted le da a la muestra, la cantidad de personas a las que se le pregunta, ¿no? O sea, a más opciones hay, tiene que entrevistar a más personas, o no es así. No necesariamente. Hay una diferencia entre lo que es el diseño de la muestra y el diseño del cuestionario. El diseño de la muestra es la cantidad de población a la cual yo voy a tener acceso dentro del estudio, bajo las condiciones antes señaladas, pero yo puedo utilizar un cuestionario de dos preguntas o puedo utilizar un cuestionario de 100 preguntas. Ok, pero eso es un punto que uno tiene que valorarlo de acuerdo a la temática, de acuerdo a una serie de factores para no cansar a la gente y demás. Yo no hablaba tanto de las preguntas como de las opciones mismas dentro de las preguntas, porque no es lo mismo preguntar un sí o un no que un escoja entre 25. Claro, eso ya es el diseño propiamente. Al aplicar un cuestionario, y principalmente al momento de diseñarlo, uno tiene que tener en cuenta la variabilidad cultural de la población. Si yo tuviese una población que todos tienen grado universitario y demás, posiblemente las preguntas y las opciones de respuesta estarían más orientados a esa población. Pero cuando yo tengo una población que es muy heterogénea, que hay de personas con altos niveles educativos a personas que no tienen, por ejemplo, que a veces ni siquiera saben leer y escribir, o caso Guatemala, cuando tenemos una variabilidad étnica con diferencias de idiomas y de lenguas autóctonas, entonces yo tengo que llegar a un punto de equilibrio, que el instrumento que yo aplico sea comprensible para cualquier persona a la cual yo voy a entrevistar. Y ahí es un elemento, digamos, de tipo técnico, pero también algo muy importante, que es el principio etnológico, el principio cultural a la hora de diseñar. Yo tengo que conocer en la mejor medida posible la cultura de las poblaciones a las cuales yo voy a accesar para acomodar mi instrumento a ellos y no acomodarlos a ellos a mi instrumento. Doctor, y para antes de ya ir a conocer los resultados, ¿están todas las zonas de la capital, las 25 zonas? Sabemos que hay ahí un tema con la 23 que no existe, pero bueno, ¿las 25 zonas están representadas en la muestra que ustedes, ¿dónde fueron a levantar la información? Vamos a todas las zonas, algunas tienen alta densidad, como dije, muy poblacionales, y otras son muy comerciales, pero siempre viven personas. Es correcto. Entonces las buscamos de acuerdo al diseño de muestra. Bien, bueno, entonces, los resultados. ¿A qué llegamos? Bueno, en esta encuesta, al igual que la que realizamos en el mes de abril para la Cámara de Comercio, hay una primera pregunta que se formula sobre cuáles son los problemas que aquejan a la población. Dividimos la problemática acorde a dimensiones socioculturales. La primera pregunta es, ¿cuál es el principal problema aquí en el barrio o colonia donde usted vive? Bueno, cuando formulamos la pregunta, las respuestas que obtenemos es que el tema de la delincuencia e inseguridad ciudadana es un 42% de la preocupación de los ciudadanos. El desempleo es el 16.5, a eso tenemos que sumarle también el problema económico y demás. El agua potable un 11%, la corrupción un 7%, el tráfico denso un 5% y el transporte público un 4%. Para hacer un resumen. Pero cuando le formulamos a las personas entrevistadas la pregunta, ¿y cuál es el problema que a usted le aqueja? ¿Cómo usted y su familia, ya nos introdujimos a la burbuja hogar, el mundo cambia? ¿Por qué ya cuando tratamos de que usted y su familia, la economía, el desempleo, que antes nos decían eran un 16%, ahora es un 55%? Cuando nos decían, cuando el barrio era el 42%, ahora la delincuencia es el 18%. ¿Qué quiere decir con esto? Que el principal problema que está aquejando a la población, independientemente de los otros problemas, no es que los otros problemas no existan, es que yo le pido, centrémonos en el que más le preocupa a usted, es el tema de la economía y el desempleo 55%. Y luego tenemos otros problemas, el tema del agua potable un 6%, la corrupción un 6%, la salud un 4%. No es que no les preocupe la salud, es que lo que es donde les está apretando la existencia es el tema económico. Una vez que hemos formulado estas preguntas, entramos a un poco más de materia electoral, y entonces le preguntamos a la población, bueno, se acercan las elecciones del 25 de junio, dígame, ¿usted piensa ir a votar? Y las respuestas, esta es una pregunta abierta, repito, las preguntas sobre problemas son abiertas, o sea, la persona responde espontáneamente. En esta pregunta, también es abierta y se resume en, ¿usted va a ir a votar? Hay un 63% que dice, sí, con toda seguridad voy a ir a votar. Ese es el dato, digamos, más cercano a la realidad, porque luego vienen otras opiniones, como por ejemplo, un 30% dice, probablemente sí voy a ir a votar. Ya hay duda. Es muy posible, para acá la redundancia, que de ese segmento, algunos sí, y otros, tal vez muchos, no van a ir a votar. Y los que nos dicen, definitivamente no voy a ir a votar, que está más o menos en un 7, 8%. Les hicieron la pregunta previa de, ¿ustedes van a votar, pueden votar en este municipio? Sí, claro. Una buena observación. Antes de hacer el cuestionario, o de aplicarlo, perdón, hay una, hay filtros. El primer filtro es, usted tiene más de 18 años, porque si no, no se da la gracia así, usted es guatemalteco, o es nacionalizado, si no lo es, le damos las gracias. Usted está inscrito en el padrón electoral, si nos dice que sí, magnífico, y si tiene 18 años, que ya es una pregunta previa, si dice que no, se da las gracias. Y la otra pregunta que hacemos, dígame, usted vota aquí, en esta zona. Si la persona no vota en esa zona, si el centro de votación no está en la zona donde estamos trabajando en ese momento, no lo entrevistamos. ¿Por qué? Porque si vamos a una zona y comenzamos a entrevistar a personas de otras zonas, la muestra sufre puntos de desequilibrio y genera o induce al error. Sí, podría ser un invitado a la casa. Exactamente, sí. Le cuesta. Entonces, una vez que ha cumplido con ese protocolo, ingresamos y hacemos las preguntas. Ok. Una vez que hemos hecho estas preguntas, digamos, de introito, para ver el panorama de opinión política y demás, entramos al tema, digamos, que es uno de los temas centrales del análisis, y es la intención de voto. La formulación de la pregunta sobre intención de voto es, de acuerdo con la reputación y nivel de conocimiento que usted tenga de cada uno de los candidatos a la alcaldía de Guatemala, dígame, si las elecciones para la alcaldía municipal fueran el próximo domingo, ¿por cuál candidato usted votaría? Esta pregunta la hacemos dos veces. La primera pregunta la hacemos de forma totalmente espontánea. No decimos ningún nombre, dígame a memoria y a intención suya por quién votaría. Y los resultados que nos da son los siguientes. Don Ricardo Quiñones, 42.5, que está muy parecido, prácticamente casi que igual a la encuesta que hicimos en abril. Don Roberto González, 22 por ciento. Don Roberto González en abril estuvo en 21 por ciento. Recuerden que el margen de error es de más o menos 3.7, o sea que las diferencias están por debajo del margen de error, lo cual es una buena señal estadística para nosotros, no necesariamente para el candidato. Sí, claro. Ok. Antonio Coro actualmente está en 7.3 en abril. Don Antonio estaba en una media de 6 por ciento. Don Carlos Sandoval en 3.4, subió levemente de 1.5. Don Sebastián Arzú estaba en o está en 3.3 en espontánea, ahora en mayo, y en el mes de abril estaba en 5.2. Don Mario Méndez Montenegro actualmente está en 1.8 y estaba en 0.6. Y ahí en adelante, no leo toda la lista porque si no se va el programa, todos los demás están por debajo del 1 por ciento. Y hay algo muy importante, hay candidatos que ni siquiera son mencionados. En la respuesta espontánea. En la espontánea. ¿Y cuando ustedes colocan en la simulación de boleta y aparece el rostro? Sí. Ok. Ahora vamos, no tanto a la simulación porque la simulación de boleta es cuando se le da como una especie de copia o algo parecido a una boleta y entre su casa y marca y demás. Nosotros no hacemos ese tipo de ejercicio porque lo que he encontrado en muchos estudios que hemos realizado es que las personas generan duda. Ah, estaré votando, esto se va a utilizar. Ah, ok. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Se le enseña a la persona que estamos entrevistando una especie de póster, de afiche, porque es casi que un afiche, ¿no? Con todas, todas las fotos de los candidatos. Y se le dice lo mismo que señalamos anteriormente como formulación de pregunta de acuerdo al conocimiento que usted tenga, etcétera, etcétera. Y entonces le decimos por cuál candidato usted va a votar. Entonces la persona ve las fotos y luego emite su opinión. Con foto, don Ricardo Quiñones tiene 43.8. Muy interesante porque tenía sin foto 42.5 y sube un punto y un poquito más con foto. O sea que prácticamente hay una paridad. Y se mantiene la opinión igual del mes de abril que era con foto 43%. Don Roberto González con foto 24.6. Sube dos puntos, 2.5. Es como el 17% lo que sube. Exacto. Y se mantiene, digamos, con una tendencia levemente superior al mes de abril. Este es el primer grupo de puntajes, porque ya entramos al segundo grupo de puntajes, que es don Antonio Coro con un 8.3 con foto. subió levemente un punto y medio. Don Carlos Sandoval sube a 4.7, digamos que duplica su stock. Estaba en 3.4 sin foto y con foto sube a 4.7, como un punto y un poco. Y luego, don Sebastián Garzú estaba sin foto 3.3 y sube al 4%. Y luego, don Mario Méndez se mantiene prácticamente igual, sin foto 1.8 y con foto 2 puntos. Entonces, concluyendo, quien va punteando las elecciones en el municipio de Guatemala es don Ricardo Quiñones, que con foto y sin foto, tiene una medida de 42.5. Seguido por don Roberto González, que tiene más o menos una medida de 23%. O sea, hay una diferencia entre don Ricardo Quiñones versus don Roberto González de aproximadamente 20 puntos. Y esa diferencia se ha mantenido, se ha ensanchado, se ha reducido en comparación a las anteriores que las hicieron por encargo de la Cámara de Comercio de Guatemala. Sí, si me remito, y por eso estaba señalando la del mes de abril, que es la más reciente, se mantienen las tendencias de puntajes. Don Ricardo a la cabeza con una media de 42.5% y don Roberto con una media del 22% de puntaje. O sea, es una diferencia de 20 puntos aproximadamente entre uno y otro. Y bueno, don Antonio Coro, pues que ha venido subiendo del 5.8, etcétera, al 8.3 más reciente con foto. Y don señor Arzú, pues se ha mantenido más o menos en una oscilación dentro de un 3-4%. Ya, no sé si alguna… si quiere, doctora, ampliar algo de los resultados, porque hoy en la mañana nuestro productor nos compartió la presentación y hacía… por lo menos yo me llamó la atención el tema de qué incidencia están teniendo las redes sociales. Ustedes tienen ahí unas preguntas, o no sé si son preguntas, pero donde para el universo que ustedes entrevistaron entiendo que el WhatsApp es la principal red de uso, después Facebook, y a pesar de la irrupción que ha tenido TikTok en esta campaña, solo el 15% de los entrevistados utiliza TikTok. ¿Estoy en lo correcto y por qué es eso? Bueno, ese es un tema, nosotros formulamos la pregunta, la persona puede poseer o tener acceso a una red, ¿cuánto lo usa? Ya eso es otro asunto, digamos, porque el estudio no es para analizar el uso, vida y costumbres de las redes. Es una pregunta, digámoslo así, de complemento importante. Pero que realmente también hay otros elementos que a veces no aparecen. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene el boca a boca en un proceso electoral o en otro tipo de procesos? ¿Qué importancia tienen? Bueno, mucha, pero no necesariamente aparece como el elemento movilizador de la conducta. Entonces, el concepto, digamos, en abstracto, sí, es que todo el mundo usa tal y tal red. No necesariamente significa que todo el mundo está usando tal y tal red. O sea, hay construcciones sociales de la realidad y hay realidades concretas de las formas de comportamiento. Por eso es que a veces puede llamarnos la atención de que la publicidad, la propaganda dice que tal red es la número uno, pero que en la práctica no necesariamente estas poblaciones están totalmente imbuidas dentro de ese uso. Hay dos, hay un tema, y esto no le estoy quitando importancia a las redes, claro que son importantísimas, ¿verdad? Pero hay tanta variedad que es importante señalar las diferencias. Tal vez dos preguntas que son muy importantes dentro de este estudio. Y rápidamente, doctor, llegamos a la hora y tenemos la siguiente, así que... ¿Quién tiene el mejor equipo de trabajo, experiencia y conocimiento, preparación para solucionar los problemas de la capital? Ricardo Quiñones, 48.5. Don Roberto González, 19.5. Ahí don Ricardo tiene un aumento aproximadamente del 6 por ciento sobre intención de voto. Y a quien ven como ganador de este proceso electoral. Don Ricardo Quiñones, 57 por ciento. Don Roberto González, 20.6. El señor Tono, 7.3. Arzu, 3.7. Y Sandoval 2. O sea, don Ricardo sube del 43 por ciento media a un 57 por ciento con lo que podríamos llamar la visión de ganador. No hay percepción. Muchísimas gracias, doctor. Una última pregunta. ¿Tienen previsto realizar otra antes del evento electoral o aquí se terminó? No. De acuerdo a las conversaciones que he tenido con la Cámara de Comercio, es muy posible, sí que realicemos una encuesta que estaría ya terminada unos seis días antes del 25 de junio para poderla publicar y estar dentro de lo que establece la ley electoral. Ok. Sí, eso también iba a preguntar. Bueno, muchísimas gracias. Se encuentra esa información en las redes de Cámara de Comercio. Correcto. Y la de endoscopía también, ¿verdad? Sí, y la de endoscopía. Muchas gracias. Pues ahí pueden encontrar la información. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.